Muy buena tarde nuevamente, gracias por el cambio, es que complicada la situación que se está viviendo por parte de empresarios y el comercio nacional que desea circular a nivel centroamericano y también a nivel metropolitano y regional, sin embargo, pues tenemos al representante de Cutrigua que nos estará dando detalles en torno a las pérdidas que continúan generándose derivado de la paralización de tres aduanas, ya que la situación es complicada. Muy buena tarde licenciado, ¿cuál es la situación, cuál es la postura de Cutrigua, los datos que tiene? Muy buenas tardes, pues para nosotros es una situación muy preocupante, ya que no hemos podido mandar nada al exterior, Guatemala tiene ahorita prácticamente las puertos y algunas de las fronteras con países vecinos cerradas y esto nos ha ocasionado pérdidas bastante grandes. Hay empresas que tienen todo el producto para el ceder o que no ha podido salir de Guatemala y son contratos en que se tienen que cumplir, o sea, la gente del exterior, al ver que un país no puede cumplir con sus obligaciones, pues automáticamente comienzan a comprar de otros países, lo que eso va a venir a pegarle directamente a los productores y a los empleados de estas empresas aquí en Guatemala. ¿Cuánto es estimado de pérdidas? Mire, ahorita no me atrevería yo a decirle cuánto es de pérdidas, ya que hay que ver cuántos días más van a pasar las aduanas cerradas, ya que si hoy se pudiera lograr mandar producto o en cualquier otro lado, yo creo que todavía se lograría rescatar producto del que se tiene retenido. Pero dado que no se ve todavía que vaya a haber una solución en el corto plazo, ahí sí podemos tener problemas y las pérdidas pueden ser sumamente, o sea, millonarias. Se habla de un estimado de más de 65 millones de dólares, pero para ustedes como exportadores. Mire, ahí se recuerda que también en todas las carreteras se mueve todo el comercio nacional y aquí también hay mucho temor de muchos pilotos de poder circular. Han habido unidades que han sido apedreadas y esto ha ocasionado temor entre los transportistas y hay miedo de poder transitar. Entonces, no sólo es la parte de exportación en la que se ve afectada, sino que también está el comercio normal en Guatemala que se da, que también puede ser afectado. ¿Cuál es la recomendación que hacen, ya que hay pilotos que han sido amenazados y que de alguna manera, si no se unen al paro, podrían generarse medidas de hecho o bien atentar contra sus vidas? Pues, mire, aquí lo que hay que pedirle es al gobierno central que intervenga y que ayude a garantizar la vida y el trabajo de las personas que sí quieren trabajar. O sea, aquí hay muchísimos pilotos que sí están en la necesidad de tener que trabajar. Gracias, licenciado. Y es que esta es la postura de Cutrigua en torno a la situación del comercio nacional e internacional en la zona aduanera. Y es importante que se tenga pues esta idea clara a las autoridades para que de alguna manera se atienda esta situación. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde.